Tiempo de deportes. Mirá, tenemos la cuerda floja. Por acá va a pasar, va a subir Andrea, se va a trepar y después Vicky, ¿no? Y van a caminar por esta cuerda en instantes, nada más. Así que ya se van a sacar los zapatos André y Vicky también. No, no te saques. No, yo no me voy a sacar los zapatos. No te saques, yo ya sé que vos te sacaron los zapatos. No es mentira, Andrea. ¿Te animás a caminar por acá arriba, André? ¿Cómo? Yo me lo saco, eh. No, es mentira. ¿Te animás a caminar por acá arriba? Sí. ¿Con la cuerda floja? Siempre estoy. Sí, siempre estoy con la cuerda floja, te da razón. Bueno, no, está Javier con nosotros. ¿Cómo te va, Javier? ¿Cómo andas, Javier? Bien, bien. Todo bien, por suerte. Mirá, lo que hicimos es justamente, y lo que nos va a proponer Javier, ahora nos va a contar, es jugar al tenis o un similar tenis, exactamente, con elementos que podés tener en tu casa y que los podés ir armando. Si tenés una soga. Sí, o una soga. Una soga, una tela, una bufanda. O una bufanda larga. Una porbata. O atar dos o tres bufandas. Exactamente, bolsas, así, todas unidas. Lo que hicimos es la adaptación del tenis, pero no con raquetas, sino con estas manos paletas. Yo en mi época de joven, por cierto lo hablábamos, Javi, había una que se abrojaba, que estaba buenísima. Puede ser como un predeportivo de softball o de béisbol, tirabas, tomabas con esta, sacabas y volvías a tirar. Exacto. Acá lo que propusimos más en este tiempo de pandemia, tan poco contacto que no debemos tener contacto, es justamente utilizar la paleta, que como la fabriqué, dos cartones, le puse un poquito de decoración para que quede un poquito más bonita. Cinta aisladora. Cinta aisladora para sujetarla. Y papeles de color. Y un elástico, que también, si no tenemos elástico en casa, con el mismo cartón, le haces como si fuera un escudo, así, un escudo vikingo para calzar la mano. Exacto. Con, perdón, Javi, permiso, con cartulina, con, si estamos en casa, lo podemos marcar con tiza, con soga, con lo que sea, armamos lo que serían los flejes. Acá no lo vamos a poner por una cuestión de, para no perder tanto tiempo en el armado, ¿no? Unos flejes, que la idea es del tamaño que vos quieras la cancha. Que cae la pelota dentro o afuera para jugar. Exactamente. Como acá nosotros... Un patio también. Y eso es lo que está bueno, esto es lo que en educación física muchas veces, cuando trabajamos con nuestros alumnos, ellos mismos ponen sus propias reglas. Entonces, es impresionante como cuando las reglas las ponen los propios chicos, se respeta mucho más que las reglas a veces que está escrita. ¿Por qué? Porque es de confianza el decir, no, cayó afuera, cayó adentro. Entonces, ahí trabajamos los acuerdos, el respeto de las reglas, que todo el tiempo lo estamos trabajando dentro de la educación física y que están dentro de nuestros contenidos del diseño curricular, ¿no? ¿Por qué lo hiciste vos? Este lo hice con cartón. Dos cartones, usé una forma de un plato y le pegué el elástico, lo ajusté, lo encinté y nada más. Puede ser un plato, puede ser esos platos descartables de cumpleaños, tranquilamente también se puede utilizar. Y le cortás en uno de los cartones, ¿no es cierto? Exactamente. Y atás del otro lado, lo que me imagino yo, ¿no? Sí, lo até para que no se zafe y lo pegué con un poquito de cinta. Ah, perfecto. Y esto es lo que podemos trabajar, que está bueno desde la educación física, ambas manos. O sea, yo soy diestro, juego con esta, pero también tenemos dos más, por si Vicky y Andrés se quieren sumar, pero también podemos exigir que, o sea, pedir, no exigir, acá no exigimos que se juegue con la zurda. Entonces estamos trabajando la mano no hábil en el caso de que uno sea diestro. Exactamente. ¿Y con qué trajimos para jugar? A ver, ¿qué más? Trajimos globos, que uno puede empezarlo en el nivel inicial con globo, porque elemento noble para la educación física como pocos, porque le permite al alumno que tengamos, dependiendo de la de jardín hasta séptimo grado, empezar a trabajar la lectura de trayectoria de la pelota, la ubicación del cuerpo debajo, de la pelota en este caso del globo, la ubicación del cuerpo debajo del elemento, ¿no? Que sirve para muchos deportes, bole en el caso para ubicarse debajo, o para los pases, entonces, y aparte tiene un tiempo de caída que al nene, si empezamos en nivel inicial, se ubica. Pero en este caso, lo que hicimos, para que no ande la pelotita rebotando por dos lados, le pegamos una cinta, esto parece un zapallo, ¿no? Le hicimos un trabajo de un zapallo, me quedó muy redondo. ¿Qué es lo que hace la cinta? Le da un poquito más de peso. Ah, claro, para que vuele, pero tenga caída también. Vuele y caiga, o sea, tenga los dos efectos. Entonces, más que eso, no tenemos más para explicar. Tenemos el que quedó de la semana pasada, si después tenemos tiempo. Pero, nada, si querés empezamos nosotros. Vamos a probar y después viene Vicky y no sé si puede Andrea, porque no te queremos arriesgar, André. No, igual mucho para desplazarse no hay. ¿Eh? No es para desplazarse tanto, ¿no? Bueno, pero tenés que jugar. Tampoco es para... Bueno, ahora lo vemos quizás para... También manteniendo el distanciamiento, podemos hacer casi un doble. Lo que pasa es que si juega con Vicky, Vicky lo va a tirar a matar. Lo va a tirar de un lado, al otro. ¡Qué feo, Vicky! Vicky es así, ¿no, André? Pero viste que Vicky, viste lo que es. Pero André, yo te... Si jugamos nosotros dos ahí... Es brava, es brava. Sí, juega bien, ¿eh? No, no soy buena con el tenis, me parece. Entonces, ¡epa! Ah, y ahora se hace la carmelita descalza. Mentira, mentira. Es competitiva. Hay otra adaptación que no lo pudimos hacer un poquito más alto, Javi, que es un voley que se llama el voley de cuatros, que ahí podríamos, si cruzáramos algo más, que quizás lo podemos traer para otro momento, podemos jugar con el de acá, con el de allá y es mucho más divertido y mucho más dinámico. Pero acá lo probamos. Dale, dale, dale. La idea hoy, vamos a poner que no se caiga. ¿Quién hace después? ¿Te animás, André? O Vicky, vos no haces Vicky. Vicky, Vicky. Así después hacemos un cambio. Vicky, mira, si vos querés después entrar... Ahora va a venir Vicky. Le ponemos ahí la paleta para que se prepara. ¿Cómo gritan los jueces? No. Más o menos. ¿Probamos? A ver cómo nos sale. A ver. Yo lo probé todavía. Uy. Ah, porque el revés es complicado. El revés es complicado, se puede dar vuelta, ¿no? Ay, me encanta. Pero está difícil, ¿verdad? Lo que pasa es que está bueno... 1-0 para Javi. Está bueno porque en realidad... ¡Arrene! En realidad no... Es lo que lo pone de atrás. ¿Y quién es la chilindrina? ¿Quién es la chilindrina? Bueno, no, te iba a decir. En este juego yo me acuerdo que no se le puede pegar de revés. Claro, exactamente. Porque hay que pegar desde este lado. Y una cosa que, si lo planteamos como regla, quizás lo que podemos hacer como una otra instancia, está bueno jugar directo. Sí, sí. Pero si no, acomodarla, un toque de acomodarla y después volverlo a... Que eso lo ponemos y nosotros estamos de acuerdo. Pero me parece que está bueno el juego directo. Ahí está, sacarlo. Si querés podemos probar. Ay, ay, ay. Uy, pero... Te están... Y, Javier, va 2-1. Uy, 3-0, digo. ¡Ay, que se me sale! ¡Uy! Bueno, cuando cae la raqueta... Es verdad. Vos sos más cariño. Otra regla más. Otra regla más. Puede ser con pique. Ahí tenés uno, Vicky. Ahí está. Puede ser con pique o sin pique. ¿Para cómo es esto? Ahí está. Tomá. ¿Cómo podemos empezar esto? Yo soy mala con este. No, tranqui, Vicky. ¿Cómo podemos empezar? Jugando a controlar el elemento. ¿No? Jugando a controlar el elemento. Vamos, tranqui. Dale. Sí, sí. Pero, 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 metida, masada. Es que es jodida. Es jodida, Vicky, eh. Es el globo. Se agita, eh. Termina extenuada. Es el globo. Vamos, Vicky. Así, como hacen los tenistas. Totalmente, dale. Preparado. Yo le estoy jugando atrás. Hacé como, pará. Hacé como Nadal. ¿Viste que Nadal? Sí, sí, hace, pará. No, hace, sí. Tiene muchos, ¿eh? Ahí, y hay otro más. No, este es Roger. No, Nadal es el que. Nadal es este. Y el otro más. Y el... Creo que es el Javi, pero... ¿Cuál es? No, es... Es este. Sí, y vuelve. Ahí está. Así es. Vamos, dale. Vamos a probar, vamos. Mirá. Uh, pero me está matando. 2-0. 2-0, vamos, vamos. 2-0. Saca, saca Vicky, vamos. Saca Vicky, dale. 3-0. A 6. Hacemos a 6. Vamos, vamos. A 6, dale. Vicky. Ah, cierto. Uy, perdón. Vamos. Yo se la elevo para... Yo... Bien. Pero no le gusta perder a nada. No le gusta perder a nada. 4-0. Vamos. Pero no me dejes ganar, ¿eh? No, no te dejes ganar. No, no te dejes ganar. 4-1. Perdón. Perdón, perdón. No, me estás matando. Perdón, los pies no valen, ¿no? No, la próxima vez como los pies. No, no vale, no vale. Ah, no, bueno. Qué sé yo. No, no. Esto está bueno. En el volei vale. Claro, pero acá... Esto está bueno porque está bueno que sea mixto, que es lo que estamos apuntando dentro de las escuelas, en donde el varón, la nena y la nena estén jugando juntas. No, varones por un lado y chicas por el otro. Acá se está demostrando que Vicky es una campeona. 4-1. Me pegó, juez. 4-2. 4-2 y un diente menos. Vamos. Vamos. ¡Para! 4-3. ¿Qué dijiste? ¿Para? ¿Sí dijiste? ¿Sustaste? ¿No nos va a insultar? No, no, no se escuchó, ¿no? No, no. ¡Ah! ¡No te voy a insultar! Vamos. Vamos. 4-3. Se la dejo. ¡Mía! Es verdad. Se fue. Es verdad. Saca a Vicky. Saca a Vicky. ¡Vamos! Se me está cayendo la bucaracha. Se la dejaste y se olvida. 5-3. 5-3, saco. Set point, ¿eh? Sí. Set point, entra mi reemplazo que estoy viendo... La tenemos abajo. Atrás de cámara, ¿eh? A Vilas. Me retiro a Vilas. Pau, Vicky. Sí. No. 5-4. ¿Cómo? Vicky, no. ¿Cómo? La bocha, dijiste. La bocha. La bocha, claro. 5-4. Pau. No. No. 5-4. 5-4. 5-4. ¿Por qué es atrás también ahí? Y nada, pero cayó allá atrás de todo. Ay. Nada, acá cayó. 5-4. 5-4. No pudimos acordar y no pudimos marcar. Pará, el que hace el tanto, gala. Dale. Acá no hay... ¡Uh! No. El profe. Pero pará, vamos a hacer una revancha. Saludos. Vamos a hacer un partido, si el profe nos deja, ¿no? Pero todo, pero por favor. Así como hoy luchan o vuelve Maravilla Martínez, tenemos a Maravilla Taboada. ¡Vamos! Pase. ¿Cómo? ¿Cómo decís? Dale, sale. Ahí está. Se había retirado y volvió. Pero, ¿con quién fue bandera? ¿Conmigo? Parece que sí. Yo me pongo acá. Me pongo la Champions. Tenés los cordones y te vas a pisar los cordones. Javi, mirá, hay casi una similitud con la imagen. Te digo, está igual, ¿eh? Está muy parida. Ponete al lado. Está igual al día. Mirá para adelante, mirá. Mirá. Como si estuvieras sacando, André. Ahí está. Así, André. No, no, sin trompa. Así como... Ahí está. Bueno, sos Elena. Sí, sí, vos estás. No puedo jugar con esa guincha. Lo hago todo por los hijos. Cinco hijos. Saca a Andréa. Saca a Andréa. Vamos a practicar porque Andréa no tuvo tiempo de practicar. No, no, sí, sí. Sí, vamos. Practicas esto. Sí. Me pongo del lado de mi compañera. No le podés pegar de revés. Tenés que pegar siempre de la derecha. Sí. No, no. Ahí está. Ahí está. Acordate que está... Vicky, acordate que está medio lesionada a Andréa. Fuera. No, yo me la banco, ¿eh? No, cuidado, Andréa. Cuidado, Andréa. Ahí está. Bueno. Bien, Andréa. Vamos por el partido. Vamos por el partido. Dale. Me cortaron las piedras. Saca a Andréa. ¿Está bien? Sí, sí, saca a Andréa. ¿Está bien? Sí, sí. Saca a Andréa. Fair play. Totalmente. Vamos, Andréa. Vamos, Andréa. 1-0 Vicky. Está bien, está bien. Vamos, Andréa. Vamos, Andréa. Es que Andréa está midiéndola, pero no la midás mucho. No, no, tiene que sacar Vicky. Tiene que sacar Vicky. Ponete, ponete. ¿Qué te da risa? A ver, no. Nadie se va a moverte. No puede moverte. Espérate. Ahí está. Perdón. No, 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 fuera. No. Fuera, fuera. Fuera, tiene que sacar a Andréa. Ah, bueno. Sacá a Andréa vos. Uno iguales. ¿Cómo saca a Andréa? Pero Andréa. Andréa, te das miedo. Dos. Sos Rocky. Tres, uno. Tres, uno. No, ya terminó. Dame, dame. No me puede. No puede más. Vicky no puede más de la risa. Muy bien, Andréa. Tres, uno. No me tenés miedo, ¿no? No te tengo miedo. Vamos. ¿Qué? Verás que respire Vicky. Ah, ya pensé que íbamos a la pausa. La alcanzó. Uno. Vamos. Tres, uno. Fuera. Tres, dos. Dos, tres. Ahora, porque el saque es de Vicky. Saque es de Vicky. Ah, saque es mío. Perdón. No sabemos a Vicky. ¿Quién nos saca? No, no. Dos, tres. Ahí está. Oh, muy bien. Tres iguales. Ah, vos saco yo. Tres iguales, saca Vicky. Ay, saco yo. Eh, no, no, le avisó. No, pará, pará. Pará. Sacá de vuelta, pero no. Se está acomodando. Pará, pará. ¿Vos lo jueves? Sí, por eso. No, no, sí. Acabo de decir antes, eh. En el tenis, el tenis, el que va a sacar, muestra. Y le avisa al otro. Hace, hace. No me quiero tocar la... No, no, te toques. Dale. Sí. Vamos, va. ¿Tres iguales? Va. No. Tres iguales. Vuelta. 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 Es la guerra. Uy, perdón. Se escuchó hasta acá, te digo. ¿Podemos cambiar? Sí. Dale. Mira, vamos a jugar con el zapallo. Dale. Los últimos dos puntos. Es más grande. Dos puntos. Entonces, vamos. Cuatro, tres. ¿Correcto, Vicky? Saca a Vicky. Más atrás, Vicky. Ahí. Esperá, André. ¿Es que pesa un poco más? André. Es más grande. Esperá más adelante. ¿Y'all ready for this? Vamos. Saca. Cuatro, tres. ¡Ay, Dios mío! ¡Para que te traje! Vamos de nuevo. Sí. ¿De nuevo? ¿Vas de vuelta? Sí. No me tengas piedad. Cuatro, tres. Bueno, no vamos de nuevo. Cuatro, tres. No vamos de nuevo. Cuatro, tres. ¿Van a estar el cota esperando? Ahí está. Cuatro, tres. ¡Afuera! No, afuera. No. ¡Afuera! 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 ¡No! ¡Para! La cancha que tiene ella. La cancha que tengo yo. Pará, porque yo estoy así. No, no, afuera. Yo estoy así mirando. No, Javier. Yo lo vi. Le pregunto a los jueces que están del otro lado. ¿Fue afuera o adentro? No, no. ¡Au! ¡Au! A ver, esperá. Pica y hace. Esperá un segundito. Esperá un segundito que vos voy a hacer una cosa. Permiso, ¿eh? No, no. ¿Me lo movés un poquitito? Ni siquiera pisó la línea. ¿Qué? ¿Qué es el culpo, Paul? ¿Qué onda? ¿Qué? ¡Tirálo! ¡Marce! Ahí va. Ahí está. ¿Y? ¿Y? Bien. ¿Y? Muy bien. Viste que es con suspenso todo, ¿no? Viste que es con suspenso. Punto. No, ¿para qué está el VAR? El VAR es el VAR. El VAR es el VAR. Punto. Cuatro iguales. Saca, Andrea. El VAR llegó para arruinarnos. No, no, no. Saca, saca, Andrea. Saca vos, Andrea. Saca vos. ¿Ves? Ah, sacó. Saca, Andrea. Victoria Graff. ¿Y me da una pelota que huele? Andrea Sabatini y Victoria Graff en este duelo es imperdible. Cuatro iguales. Vamos, saque. Bueno, para este lado. Segundo intento, segundo saque. No, no, porque se me escapó. Perfecto. Concentrate. Andrea, por favor, concentrate. No, no, no. Doble. Agarraste con la mano. No lo agarré con la mano. No, la frenaste y tiraste. No importa. ¿Qué te crees eso? ¿Qué te comiste? ¿Qué te crees? ¿Cómo íbamos? Habíamos dicho que no. ¿Cómo íbamos? ¿Cómo íbamos? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? No, vives. Pará. ¿Qué te hiciste? No, vives. No, vives. Momento. ¿Quién te comiste? ¿Quién se crees que sos? Pará, Andrea. Pará, porque te tengo que... ¿Cómo íbamos antes? ¿5-3? ¿5-3? No, 4-4. No, no. ¿Néstor? ¿5-4? No, 5-3. ¿Qué es 3? No, iban 4 iguales. ¿4 iguales? Iban 4 iguales. ¿Qué? No, 4-3, Andrea. No, 4 iguales. ¿Quién le estás haciendo? Espere, yo, yo. Esto es algo contra mío. Dame bolilla a mí. No, nena. Que juega bien, juega bien. Iban 4-4. 4-4 y ahora van 5-4. 5-4. 5-4. Match point. Match point. Match point. Andrea, concentrate, Andrea. Huerta y súbita. No, no, no. Concentrate. Cuánta maldad, diría. Te pido, te pido, por favor. Te pido. Disculpala. Disculpala. Pero es el homenaje a vos. ¡Afuera! ¡No, no, no! ¡No! Va, afuera. No, te pido, va. Javier. Te pido afuera. Te pido afuera. No. ¡Ganillo! No, disculpame. No, disculpame. Está la sombra. No, no, no. Muy bien, Andrea. No. Lo que pasa es que los buenos rivales... No, no, no. ¿No le quieres saludar? No hay problema. No le des revancha. No le des revancha. No, pero no se deja así al rival. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Bueno. ¿Nos vamos a la pausa? Ahora que tenemos más cosas para... ¿Ganó Andrea? No. ¿Ganó Andrea? Imposible. Impresionante. Bueno, nos vamos a la pausa. Lo que pasa es cuando uno muero ganó Patrusito. Muchas gracias. No, gracias a ustedes podemos hacer el próximo, digamos, el próximo torneo. Hoy fue el torneo Patrusito, ¿no? Sí, sí, también. Muy bien, Andrés. Muy bien, Andrés. Y bien, Miki, porque sos una buena perdedora. Ahí tenemos energía. No, no me quedas saludada. No, a mí me saludó. A mí me ganó. Ah, sí, me saludó. No, Miki. Y... Te digo, lo peor de todo es porque me perdí un viernes. Se queda con un veneno durante todo el fin de semana. Miki, la compensación es que... ¿Hoy corrés, Miki? ¿Hoy te toca? Eh, hoy corro. Hoy, 20 kilómetros hace hoy. Hoy hace 20 kilómetros. Bueno, nos vamos a la pausa y ya volvemos. Dale. No te vayas. Ya volvemos. Hasta las 7 de aquí estamos. Gracias.